¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no, hey yeah Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Aku ma'abatu cuma selingguhan kamu Aku ma'abatu cuma bachar gelapmu Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo si asilir el pulso Hey Damn duty, damn aku padamu I love you I can't stop loving you, oh darling Bailar tu pelo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Ahora tú, hey Tak kenal, makanya tan sayang Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Tres, ves Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh Oh Kukala Kukala semua pintu Kukala semua pintu Kukas merah di hatimu Oh Yeah Tú, tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo compensarlo si acelerar el pulso Dam, do, didam, aku padamu I love you, I can't stop loving you or dabbling Jalan goyang menunggu Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, nunca las amo a fin Tú, hasta me la día, timo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le sirviese mi boca, mis lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Déjame ver esto pedido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Bailalo Como apa, atu, cuma se lingkungan kamu Quiero enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Como? Dando, didam, aku padamu I love you, I can't stop loving you or dabbling Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito No, 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 no